¡Chilve el árbitro! ¡El Guadalajara está en la gran final! ¡Han remontado el marcador! Los torneos de superliderato y gran fútbol que terminaron en fracasos con liguillas turbulentas ya son cosa del pasado en el vestidor de Coapa, donde se hace caso omiso del pasado reciente. No creo que haya ningún fantasma, obviamente son cosas que se dan en el fútbol, a veces se gana, se pierde y no siempre es justo el fútbol, hay mucha injusticia en ese sentido, no siempre uno tiene lo que merece y bueno, hemos trabajado para que se dé la mejor forma, para hacer un gran torneo y creo que estamos llegando de gran forma. En América han aprendido a sufrir. Sí, obvio, creo que no existe ningún equipo que domine los 90 minutos, entonces cuando el otro equipo tiene ese envión hay que saber sufrirlo, hay que saber manejarlo, si toca defender todo, bueno, tocará defender todo y si hay que salir a buscarlo todo y terminar con el arquero en un córner cabeciendo, así también va a ser, entonces hay que adaptarse a la situación. Lo cierto es que los de André Yardine ya sienten la 14 a la vista. Es cierto, es una ambición bonita, creo que con el equipo, con los compañeros, con el cuerpo técnico, con la dirigencia que también los agregó, no siempre los agregamos, es muy posible, pero también hay que ir paso a paso, creo que si nos enfocamos y logramos llevar al juego lo que hemos entrenado, debiésemos estar más cerca de esa oportunidad. Sebastián Cáceres e Igor Lichnovsky apuntan para compartir la central en los primeros 90 minutos de semifinales ante el Atlético de San Luis. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.